Quiero comenzar estas palabras agradeciendo públicamente el trabajo realizado por el comisario general Raúl Antonio Lacerna. La institución policial, la sociedad neuquina, le debe estar agradecida por todos sus años de trayectoria, por su entrega, por sus numerosas ideas, propuestas y acciones puestas al servicio de todos. Sabemos que la seguridad es una responsabilidad de todos, pero también sabemos que desde la policía de la provincia de Neuquén tenemos la tarea de prevenir, cuidar, proteger y garantizar la seguridad de cada neuquino. Tanto para mí como para el comisario general Zavalla, que a partir de hoy es el nuevo subjefe, tenemos una tarea bastante importante y compleja por los tiempos en que se vive. Tenemos distintas situaciones que son muy diferentes desde la confluencia a cualquier otra parte de la provincia. Así que el trabajo a llevar adelante es más que complejo y difícil. La asunción de un nuevo jefe de policía como el comisario general Raúl Liria es muy importante porque bueno, como decía el ministro de su discurso, esto es futuro y mirar para adelante la institución policial. Al comisario general Raúl Lacerna, que ha sido un jefe de policía excepcional, muy bueno, ha tomado acciones, proyectos, ideas y medidas que han marcado un rumbo, como el tema de cuadrículas. Siempre estos tiempos de cambio, que es la razón, es el mejor servicio y la mejor organización. Gracias. Gracias.